Estamos contentos, ¿cierto? Así es. Miren la tía Patti. Miren quién está ahí en la pantalla. Patti Coffre, ¿cómo estás tú? Qué belleza. Yo muy bien aquí, cuidándome encerradita de hace casi... Más de un año, diría. Más de un año. Oye, ¿literalmente encerrada? ¿Eres estricta con las medidas de precaución por la pandemia? Totalmente, totalmente. Si antes le tenía respeto al bicho, ahora le tengo terror con lo que le pasó a mi hijo. Así que ahora me cuido el doble. Cuéntanos, por favor, ¿qué le pasó a tu hijo, Patita? Le dio coronavirus. Estuvo muy mal. Un mes y medio en la clínica. Entubado cinco días. Nos dábamos esperanza de que iba a estar con nosotros nuevamente. Así que, con decirte que en ese mes y medio bajé casi ocho kilos. Me imagino. Porque en realidad era una angustia, una angustia espantosa. Sí. Es algo terrible. Las cosas que me cuenta mi hijo, que pasó en la clínica, lo que vio. Espantoso. Por eso no entiendo cómo algunas personas pueden decir que no existe, que no les va a pasar. Cuando le toca a un ser querido, yo creo que ahí es cuando les da susto. Pero hay que tener miedo desde ya, ya. Una mascarilla, lavado de manos, todo lo que digan los doctores, la gente que está a cargo de esto, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es terrible. Oye, Patita, a propósito de eso, claro, es el dolor de una mamá, ¿no? Que sufre esa angustia y todo. Y nosotros hoy viernes, y yo decía que era tan especial, es por eso. Porque este día está dedicado a todas las madres, a todas nuestras madres del país. Que no necesariamente son las madres biológicas. Hay madres que crían, hay papás que hacen la pega de mamás, hay abuelos y abuelas que cumplen este mismo rol. Hay otras mamás que son sustitutivas, que son de acogida. Hay tantos tipos de mamás, pero finalmente ese amor es inigualable. Patita, nosotros queremos compartir contigo y con toda nuestra audiencia a esta hora de la tarde, algunas de las declaraciones que tú entregaste en esta comida, en este almuerzo que tuviste con Martín Cárcamo en el programa de Tú a Tú. y que emitimos en nuestro canal. Te invito a que las revisemos de inmediato. Con lo que pasó con tu hijo, tu hijo estuvo enfermo de COVID. Sí. Estuvo súper mal. Sí. Y fue hace muy poco. ¿Qué pasó específicamente con tu hijo? Como tú dices, va a cumplir 50 años, un hombre joven. Tú tienes nietos. ¿Qué pasó? Bueno, toda la familia. Es decir, fue un cambio como del cielo a la tierra porque uno nombra a este bicho el COVID y es muerte. ¿Qué edad fuerte le dio para ti? Creo que estuvo como cinco días entubado con, es decir, con cámaras de oxígeno, pero así boca abajo. Y yo estaba totalmente, no tenía ganas de comer, no tenía, no comía. Estuve como cuatro o cinco días que no tenía idea. ¿De verdad que te dijeron, prepárese para lo peor? Me aferré a Dios. Yo le pedía misericordia, le pedía que me lo devolviera, que no se lo fuera a llevar. No, es feo lo que voy a decir, pero se iba mi hijo, me iba yo con él. ¿De qué me iba a quedar? Ay, patita, que es fuerte escuchar esas declaraciones de una mamá. ¿Pero? Sí. Ya, pero ahora, ¿ahora están bien? Sí, ahora está con su tratamiento porque quedó con fibrosis pulmonar en un pulmón. Así que está en tratamiento por ocho meses. Ya. Haciendo su, todo lo que le den semanalmente, es decir, casi semanalmente tiene que ir a la doctora, que es lo que, viendo cómo está funcionando ese pulmón, si se está recuperando. Pero, pero bien, lo veo, bien, yo lo veo que se recupera. Gracias a Dios. Qué bueno. Que esa es una de las otras cosas que es muy importante comunicar en este momento, porque tiene razón la Patti, hay gente que por alguna razón no le tiene miedo o niega que exista la enfermedad o no se quiere vacunar, en fin, por la razón que sea, pero es muy relevante no solo saber y conocer el testimonio de gente que se enferma, porque todas las personas con las que yo he conversado que se han enfermado relatan cosas terribles, o sea, que lo han pasado muy, pero muy mal. O sea, tu poder de enfermedad multiplica por 20. Pero también las secuelas. Las secuelas que quedan después. Las secuelas que a veces aparecen hasta dos meses después y que empiezan a darte problemas por algo que te pasó hace un tiempo y que en un principio pensaste que era leve. Entonces, la verdad, esta es una enfermedad que es muy seria, para la que hay una vacuna, que es una vacuna que tenemos que aprovechar. Yo sé que es voluntaria la vacuna, pero realmente a estas alturas es la única solución para que vayamos solucionando, para que vayamos aminorando estos efectos tan tremendos que le pasan al riesgo a la Pati, que la Pati describe con tanta emoción hasta ahora, hasta el día de hoy, porque hoy día de hoy, hasta el día de hoy sigue pagando el costo de las secuelas. Claro, una fibrosis pulmonar no es menor. Doctor Molina. De todas maneras, te limita mucho la funcionalidad. Y Pati, querida, bueno, malo diciendo, pero qué importante es que la contención. Con Pati estuvimos conversando sin conocernos físicamente previamente por un contacto común. La estuve llamando y estuve conteniendo esta etapa y con mucha alegría vi cómo iba saliendo, pero ella estuvo realmente mal. Y voy a esa parte emocional y estoy tan contento de verte mejor, Pati. Así que, y aparte que tu ejemplo, tu testimonio va a ayudar en tantas partes. En todas partes del mundo se está dando una discriminación por las vacunas. Y somos un país que tenemos vacunas y hay que vacunarse todos los años probablemente. No pierdas la oportunidad de vacunarte. Sí, menos ahora. Oye, Pati, ¿y cómo ves tú ahora que el domingo vamos a celebrar el Día de la Madre distinto? Ya tuvimos la experiencia el año pasado, pero de acuerdo a tu experiencia, a tu ejemplo de vida, ¿cómo lo vas a vivir? Bueno, yo vivo cerca de mi familia, somos cinco. ¿Ya? Cinco. Nos vamos a juntar ahí y celebrar a mi nuera y celebrarme a mí, pues. Ya, y son cinco. Las dos mamás vamos a estar ahí. Espérate, son cinco. ¿Quiénes son esos integrantes? Cuéntanos un poquitito más, pues. Nos encanta todo eso. Mi nieta, mi nieta que cumplió 24 años, mi niño que ahora el mes pasado cumplió 20, mi otro nieto. Mi niño. Mi hijo, Jejo, que va a cumplir 50 en junio. Ya. Mi nuera que tiene 46. Ya. Y yo, que tengo 82. Oye, pero. Ahí vamos a celebrarnos todos. Pero qué maravilla. Espérate, oye, Patita, te puedo hacer una pregunta, sí, pero, pero. Solo si quieres me la contesta. Cuando tú le dices a tu nieto de 20, mi niño, ¿qué te dice? ¿Cuándo qué? Cuando le dices a tu nieto de 20 años, mi niño, ¿qué te dice él? Ay, es mi regalón, nos abrazamos. Inclusive viene a almorzar conmigo o a tomar once conmigo y cuando termina le digo, mi bebé quedó pochito. Y se ríe, se pasa en la risa. Oye, ¿tú eres cariñosa? Yo regaloteo mucho a mi niña también. Sí, eres cariñosa, se nota. Sí, en realidad, sí, soy muy cariñosa. Me gusta darle cariño a las personas, ser apegadita, no sé, siempre sigo así, media, así, apapachocha. Persona que conozco, yo la apacho activo. ¿Y ellos contigo son igual? ¿O te gustaría que fueran aún más? No, no, estoy llena de cariño. Mi hijo pasa pendiente de mí. Me compran el pan, no me dejan salirme a comprar el pan que queda aquí cerquita. No, 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 abuelita, nosotros le llamamos el pan. Cuando no es una, es la otra que viene. Me dejan la mercadería, le digo, pero por favor, ¿puedo ir a la farmacia que también está aquí frente al Shopping Vespucio? Que realmente mi casa queda cerquita. No, 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 ¿qué quiere la farmacia? ¿Qué quiere? Uy, ya quiero comprarte. Uy, estoy igual, quiero con carceleros aquí, pero todo amor, todo cariño. Su delivery propio tiene la parte. Claro, sí, eso. Tiene delivery particular. Privado. Sí, tengo cuatro delivery. Ay, pero qué bueno. Oye, ¿y van a hacer algo especial para ese día domingo? ¿Te gusta algo a ti en particular? Sí, juntitos, juntitos los cinco nomás y ahí conversando, pasando lo lindo. Qué pena que si nos hubiésemos portado mejor, yo creo que habrían sido más hijos que habrían estado reunidos con sus mamitas. Sí. Pero nos hemos portado un poco mal, entonces estamos pagando las consecuencias. O sea, un poco mal, harto mal, nos hemos portado por patita. Pésimo nos hemos portado. Sí, por esa fiesta clandestina, que no entienden esto, chiquillos. No. Que es tan malo eso, por Dios. Oye, Pati, ¿tú te manejas en la tecnología porque estás por Zoom con nosotros? No, para nada. Mi hijo me dejó sola porque fue a la casa, porque iba a ver qué hora era y ya el pan iba a llegar. Iba a llegar el pan y me dejó sola. Yo le digo, hijo, si yo estoy haciendo esto, por favor. No, si vengo ligerito, vamos a ver. ¿Y cómo te instalaste? ¿Cómo te conectaste? Él me dejó instalada y sentada. Ya siéntese ahí y me dejó instalada. Siéntese aquí y hable. Siéntese ahí y usted contesta. No te puedo creer. Bueno, pero ha resultado perfecto. Hasta ahora, Dios quiera que siga resultando igual. Oye, Patita, hasta Jairo Valdés con nosotros, que es nuestro líder innato. De la que somos todos y quiere decirnos algo. Jairo. Sí, quiero aprovechar esta instancia. Yo digo que estas son las bendiciones que me da de estar en este programa. Conocer. Porque yo soy fan de la tía Patti. De verdad, nos ha hecho reír a todo. Aparte que la conocí el otro día a su lado más humano, lo que pasó con su hijo, con su familia. Y de verdad que yo quiero aprovechar esta instancia para agradecerle. Porque nos ha hecho reír por tanto tiempo. Espero que cuando pase esta pandemia me encantaría si usted me da la oportunidad de ir a darle un abrazo. Eso es lo primero que le quiero pedir. Oye, Patita, Jairo. No, Chuta, mi hija. Dijo que no. Y de todas maneras, nos abrazamos cuando termine, cuando el bicho se vaya. Y un besito, ya no, ahí no, un abrazo. Y el siguiente favor, este es un favor un poquito más personal, Ángeles, y espero que tú no te enojes conmigo. Porque Ángeles siempre está... Este virus ha sido un virus tan desgraciado, no me ha dejado ver a mi familia. Lo que nos acaba de contar usted también con su hijo, tantas personas que se han ido. Yo quiero pedirle un favor de corazón, si usted lo puede hacer. Yo quiero que haga lo mismo que hacía con el gran Beloni. Si le podemos regalar 30 segundos para que le envíe un gran saludo a este virus para que se vaya pronto, querida Patti. No, espérate, 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 ¿se puede o no? No, déjame, déjame, déjame corroborar. Está tomando agua, espérate, hagamos votación. Para que se vaya pronto. Espérate, Patti, espérate, 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 hagamos votación. Si quieren estos 30 segundos como para que el bicho se vaya. Peter, sí. No, 30, no. Roble, sí o no, sí. Chana, sí o no, sí, sí. Silvita, sí. Iván. Sí. ¿Sí? 45 segundos. Ya, Jairo, que le voy a preguntar. Daniel Sánchez, ¿sí o no? Sí. Juan Carlos Molina, ¿sí o no? De todas maneras. Otu. Lo que todo chileno quiere decirle a ese virus. No le voy a preguntar a dirección, le voy a preguntar a Otu, nuestro sonidista. Espérame, espérame un poquito, espérame un poquito, por favor. Yo a quién le daría los 15 segundos a los que no entienden. Mira. A los que se gustan. Muy bien. A los que van a bailar. Qué buena. Tía, Patti. A los que les dicen no entren, ya andan escondidos. Y hay otros que ambientan para que la gente vaya a bailar y vaya a bailar. A la cuenta de uno. Tengo miedo, tengo miedo. Sí, yo también. Dos. Tres. Tres. No, 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 no. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡No funciona el pito! ¡Ay, coro! ¡No funciona el pito! ¡No funciona el cuento! ¡Ahora no funciona el cuento! ¡No funciona el cuento! ¡No funciona el cuento! ¡Imagínense ustedes felicidades portavilla! ¡Estábamos todos bailando, cantando con la mamá! ¡Estábamos contiendo, abrazando con nuestra mamá! ¿Y cuánto nos van a ver a la mamá? ¿Por qué? No porque es por el placer, porque no se me cae la mascarilla, porque no se la van a trasmarlo. Y son hasta los niños chicos, yo creo que entiendo, es tan simple. Y como son tantos de cabezas, no bueno. Y como son tantos de cabezas, no bueno, eso es tan bien. Y como son tantos de cabezas, tampoco bonitos, no sé qué chucha más. Tati vocera. Y como son tantos de cabezas, no sé qué chucha más. Agradezcan, agradezcan que su soy una dama. ¡Bravo! ¡Pati vocera, Pati vocera! Ahí está la próxima vocera. Oye, yo creo que después de esto, yo creo que hasta el ministro Párez te va a llamar, Pati. Capaz que la pongan ahí a la subsecretaria de NASA. Esto es comunicación. Sería la tremenda campaña, pues imagínate, si no aprenden con esto. Esa es la verdadera campaña. Esa es la verdadera campaña. Sí, pues tantos hemos hablado de que no hay una campaña que genere conciencia, yo creo que esta ya es la forma ultra necesaria. Oye, y sabes que uno se ríe, pero ¿es todo verdad lo que dijo? ¿Es todo verdad lo que dijo? ¿Es todo verdad? ¿Es todo verdad? Sí, po. Ah, ya, resumamos lo que dijo porque la gente no lo escuchó en su casa. ¿No escucharon nada? ¿Estuvo en mute? ¿No se escuchó? Ah, ya, perfecto, estuvo muteada. Resumen. Yo pensé que todo esto estaba saliendo al aire, estaba aterrorizado. A mí también me dio un poquitito de susto, me dio un poquitito de pudor y vi la cara en la chana y dije ya, como que no, estamos controlados. Todo bien, todo bien. Sí, estaba todo bien. Ya, resumen, la Pati dijo, ayúdame con el resumen. Que tenía que generar conciencia y que era... Y que los que no entendían, los iban a andar paseando a poto pelado. Eso, sí. Sí, y que agradezca que es una dama. Y que además agradezca que no dama. No, pero que cómo no entendían, que cómo son tan iguales. Y enterrarle la cabeza en un balde con... Con excremento. Con excremento, exacto. Sí. Con heces. Con heces. A los co-idiotas. Mira, a los co-idiotas, oye, nuevo término, ¿ah? ¿Verdad? A los co-idiotas que no entienden bajo ningún punto de vista qué es lo que está pasando.